Hola que tal, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un video tutorial más de este canal, La Chosa del Biólogo. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente, ahora vamos a hacer prácticas de biogeografía. La primera práctica para ser más precisos, digo en este caso sería la segunda, que es la práctica de avistamientos. Pues nosotros para poder ir a la práctica de avistamientos, para poder llevar a cabo nuestra práctica, vamos a ir a la página de Gbif. Y aquí en Gbif nosotros vamos a descargar los datos que necesitamos para meter en el programa de QGIS. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros estando en Gbif es iniciar sesión o crear una cuenta para poder nosotros acceder a nuestros datos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, si ya tenemos cuenta, iniciamos sesión, puede ser de manera manual, metiendo contraseña y todo manual, o haciéndolo de manera directa con Google, Facebook o estas dos de acá. Si quieren registrar, igual puede ser de manera manual o pueden hacerlo con Google. Como mis cuentas, pues ya me metí varias veces con mis correo electrónico de Google, yo voy a iniciar sesión directamente con Google. Entonces inicio sesión con Google y vamos a elegir este correo electrónico. Va a cargar un poquito y listo, yo ya tengo mi cuenta y yo ya accedí. Entonces nosotros para descargar nuestros datos, nos vamos a ir a la esquina superior izquierda que dice datos. Vamos a seleccionar y vamos a dar clic en registro de presencia u ocurrencias. Damos clic y aquí vamos a ver que vienen muchas especies. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es que vamos a darle clic en buscar todos los campos y vamos a escoger, vamos a buscar la especie que nosotros ya elegimos para nuestro proyecto final de biciografía. En este caso vamos a poner, yo voy a poner sobre la anemona californiana, Budonosoma californicum. Y en este ya le vamos a dar en buscar o le damos enter. Le damos clic y me va a decir que aparece la especie Budonosoma californicum descrita por CAC de 1951. Me va a preguntar si quiero desear limitar esa búsqueda al solo de ese taxón y le voy a poner que sí, solamente ese taxón. Y me aparece todo este montón de bases de datos, todos esos datos sobre avistamientos y no vamos a descargar uno, dos o tres, vamos a descargar todos, solamente nos vamos a ir a descargar. Vamos en descargar y nos va a preguntar qué formato lo queremos. Pues lo vamos a querer en CSV o texto delimitado por comas. Entonces ya lo que tenemos aquí nos va a decir que es de libre coste, pues le damos que ha entendido, es gratis, yo lo sé. Y me va a estar generando mis datos para descargar. Aquí me va a recordar, aparte de que está preparando la descarga, va a aprovechar para recordarme de que si voy a utilizar estos datos, si bien son gratis, les tengo que dar crédito. Es decir, que los voy a citar. Y aquí me aparece la cita para poder yo citarlo en mi trabajo y me da el DOI directamente para poderlo citar. Y aquí también está el DOI. Entonces lo que vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto final, vamos a copiar este link, guárdenlo, guarden ese link. Igual se los va a mandar cuando lo descarguen, cuando escraguen sus datos, nos va a mandar un correo electrónico con el DOI para que ustedes lo citen. Entonces no se les olvide, no se vayan sin citar. Entonces vamos a esperar en lo que me prepara la descarga. Listo, ya me dio la opción de descarga, aquí ya está, le doy un clic en descargar y me va a dar un archivo .zip. ¿Dónde lo quiero yo? Pues en la práctica de laboratorio, ¿no? Aquí, práctica 1, le doy en guardar y listo, ya lo tengo descargado. Ahora bien, vamos a mostrarlo en carpeta, que es este. Y lo que vamos a hacer nosotros es darle extraer, lo vamos a hacer en clic derecho, vamos a más opciones, le damos extraer aquí. Y listo, ya me lo generó, ya me generó este archivo Excel, que es en realidad un texto separado por comas. Y para que no se nos pierda, aquí le vamos a poner un nombre. Mira, aquí ya lo tengo, pero le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Igual, para que vean cómo se hace. Le vamos a poner el nombre de nuestra especie, le damos enter. Y aquí está, ya me lo generó. Listo, ya lo tengo. Ah, por eso no me lo busco en reemplazar. Bueno, aprovecha para borrarlo. Ese es el bueno. Entonces, ya tengo yo mi archivo. Vamos a minimizar, ya tengo mi archivo de texto delimitado. Ahora, como dato extra para nosotros seguirnos con nuestra investigación de avistamientos, que nos va a servir para el proyecto final, yo voy a buscar en la parte de especies un poco más de información para nuestro proyecto final. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí yo? Es buscar igual mi especie. Buscar mi especie para buscar información bibliografía, para poder yo ampliar mi búsqueda en el trabajo final. Pues aquí me aparece, me aparece igual un dato, me aparece igual nuestro dato de avistamientos. Y aquí me aparecen algunas descripciones sobre la anémona, sobre la especie, la discusión sobre, pues, está contrastando por qué se encuentra ahí y todo eso, ¿no? Entonces, es una historia biogeográfica acerca de su especie. Entonces, ya la tenemos aquí. Eso sería todo aquí en, bueno, en, 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 en el, en Gbif. Yo ya me puedo salir de Gbif si quiero. Ya lo minimizo. Y ahora nos vamos a ir a QGIS, donde vamos a cargar nuestros datos, ¿no? Vamos a abrir QGIS, yo mi QGIS, y le vamos a dar en aceptar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero es dar un proyecto nuevo, aquí en la hoja en blanco, y aquí vamos a cargar nuestros datos. Para cargar nuestros datos, primero vamos a cargar un mapa. Entonces, este mapa vamos a ver en la parte superior izquierda, en la cuarta, en el cuarto apartado, lo vamos a dar en capa. Entonces, en capa vamos a decir añadir capa, y nos vamos a ir a añadir capa vectorial. Entonces, aquí, ¿qué vamos a elegir? Pues, el archivo de origen tiene que ser archivo, la codificación UTF-8, esa siempre va a ser así, y le vamos a dar en explorar. Entonces, ¿qué archivo vamos a cargar? Tenemos que cargar el archivo del mundo, ¿no? Que en este caso tenemos que hacer un mapa mundial, que es este, que tiene que ser proporcionado previamente, que tienen que descargar ustedes, que es de worldborders.shape, le doy doble clic, y le doy en abrir. Y ya me cargó mi mapa del mundo. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito ahora mis datos de avistamientos de eje VIP. Entonces, vamos a ir nuevamente a capa, nos vamos a ir a añadir capa, y en esta vez vamos a irnos a añadir capa de texto delimitado. Le damos en clic, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a buscarlo, le damos a explorar, es este, aquí lo tenemos, le vamos a dar doble clic, delimitadores personalizados, contabulador, este, aquí todo como tiene que estar, y le vamos a dar en aceptar. Así lo dejan todo determinado, le dan a aceptar, y aparecen los puntos. Mira, al dar a aceptar, aparecen los puntos de los avistamientos, aquí tenemos todos nuestros puntos, y ya con eso nosotros tenemos nuestros datos necesarios para trabajar en el nuevo diseño de impresión, que les voy a explicar a detalle cómo se hace en otro video. Por lo pronto esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video, que es de aquí, dejas de like, y si gustas, te gustan sus videos tutoriales, suscríbete para que sigas aprendiendo, y te puedo echar la mano con las prácticas de biología marina, el noveno semestre, o los semestres que yo pueda estar subiendo las prácticas, y para que ahí te eche una manita. Entonces, si ya lo saben, cualquier duda, queja o sugerencia, está ahí en los comentarios. Yo me despido con todo el gusto del mundo, y que tengan éxito en sus prácticas. Nos vemos a la próxima. Adiósito.